Adorables ¿Dónde conseguiste esa nueva roca? ¿En el cañón de las rocas brillantes? No, la encontré por aquí. Es linda, ¿verdad? ¿Qué pasa, Trisha? Tiene hambre. Encontramos unas lindas hojas de árbol, pero las mejores están muy altas. Bien, vayamos a conseguir un bocadillo. ¡Cacatada! Todo está muy alto hoy. ¡No! Lo que veo es un día más. Lo que veo es un día más. Aprende a brillar con un nuevo sol. Aprende a brillar con un nuevo sol. Ven y sígueme. Justo a tiempo para seguir. Vale seguir hacia su hogar. A la tierra antes del tiempo. ¡Antes del tiempo! Hoy presentamos el cañón de las rocas brillantes. Cera, ¿qué le pasó a mi linda roca? ¡Eso es todo lo que te importa! ¡Tu linda roca! Me raspé la barbilla tratando de salvarla, pero ¿te importa? ¡No! ¡Cera! ¡Muy bien! ¡Todos ocúltense! Una hoja de árbol, dos hojas de árbol, tres hojas de árbol, cuatro hojas de árbol. ¡Listos o no! ¡Aquí voy! ¡Cordelón! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Spike! ¿Te estás comiendo nuestro escondite otra vez? ¡Ah! 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 ¡Cera! ¡Las trajes! ¡Te encontré! ¿Tú no me encontraste? ¡Claro que sí! Te vi ahí y estás aquí. Así que te encontré. ¡Ruby tiene razón! Sí, encontrarte. ¡Tú las traes, Zera! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo puedo traerlas si ni siquiera estoy jugando? ¿Zera, te encuentras bien? ¡No! Le grité a Tría. Le dije que se preocupaba más por sus rocas bonitas que por mí. ¿Por qué hiciste eso? Bueno, en verdad no quise, pero estaba tan enfadada. ¿Qué fue lo que te enfadó? Verán, es que... Por accidente, dejé caer su roca favorita al fondo del agua rápida. Zera, si fue un accidente, entonces pudiste decir uy, ay y disculparte. ¿Puedo decir qué? Solo di uy, ay, uy, ay, yo me equivoqué. Uy, ay, uy, uy, ay. Uy, ay, uy, ay, yo me equivoqué. Uy, ay, uy, uy, ay. Sola estaba ahí cuando la piedra perdí. Uy, ay, uy, ay. De pronto grité y me asusté. Uy, ay, uy, ay. No quise dejarla caer. No, no, no. Y lo peor fue que se me resbaló. Uy, ay, uy, ay. Cometí un error. Uy, ay, uy, uy, ay. Si no puedes remediarlo ya. Y no hay nada que puedas cambiar. Tú sí, uy, ay, uy, ay. Cometí un error. Uy, ay, uy, uy, ay. Uy, ay, uy, ay. Cometí un error. Uy, uy, ay. Sí, sí, sí. Ahora puedes decirle uy, ay a Tría y que lamentas haber perdido su linda roca. Es una buena idea, Ducky. Pero no es suficiente. Debo hacer algo más. Oigan, ¿y si llevarle a Tría todas las hojas del árbol que podamos juntar? Spike se las comerá todas antes de que lleguemos a mi lugar de dormir. ¡Ya sé! Podríamos llevarle algunas orugas rizadas o unos voladores zumbantes. Tú te los comerías todos. ¡Ya sé! Podríamos ir al cañón de las rocas brillantes y traerle a Tría otra roca. ¡Séluya, Trío! Petri, ¿qué pasa? Ay, no estar seguro de querer ir. ¿Pero por qué no? El cañón de las rocas brillantes y estar cerca de la montaña humeante. Así es. ¿Y? Ay, a mí no gustarme la montaña humeante. Es un lugar malo para asustarme. La verdad no lo entiendo. ¿Qué hay de malo en la montaña humeante? Tener un gran humo negro que pone al cielo muy oscuro y tenebroso. Y a veces sacudirse mucho. ¿Cómo será cuando se enfada? ¿Eh? Petri, solo iremos a caminar pasando la montaña humeante, ¿sí? No habrá problema. ¡Claro que no! Solo porque se agita como será, no significa que dé tanto miedo como será. No, no, no. ¿Tú me entiendes? ¿Alguna vez has visto la montaña humeante? ¡Claro que sí! Verla desde muy lejos. Apuesto que no es tan malo de cerca. Podrías volar sobre ella. ¿Qué? El humo es tal vez tan denso que me perdería. ¡Oh, mi volar dentro de algo! Sí, eso sería malo. Muy bien. Creo que será mejor que me vaya a casa ahora. Petri, escucha. Nadie quiere que hagas algo de lo que puedas asustarte. Muy bien. Gracias. Esperen. ¿Creen que a mí estará asustado? Oh. ¡Espérenme, espérenme! ¡Ahí está! ¡La montaña humeante! ¡Guau! ¡La montaña humeante sí es una montaña humeante! También he escuchado que le llaman la montaña estruendosa porque a veces hace ruidos. ¡Oh! ¡Hace... ¡Ruidos! Ya no falta mucho. El cañón de las rocas brillantes está pasando la montaña. ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! 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 Sí, no parece que haya nada malo. ¿Cierto, Petri? No. El cañón de las rocas brillantes está justo por allá. Debemos caminar por el borde hasta el otro lado y estaremos ahí. ¿Ves, Petri? No hay de qué asustarse. Deja de decir que tengo miedo. A mí no asustarme en la montaña humeante. De hecho, yo poder volar sobre la montaña humeante si quisiera. ¿Ah? ¡Ah! ¡Petri, no! No tienes que hacer eso. Sí, mi hacerlo. ¡Todos observar! ¡Lo está haciendo! ¡Lograrlo! ¡Mi volar sobre la montaña humeante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No debí intentarlo! ¡Y se enfadará la montaña! ¡Ah! ¡Regresa, Petri! ¡No puedes hacerlo! ¡Vuela, Petri! ¡Vuela! ¡Mi volar! ¡Mi volar! ¡Ah! 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 ¡Terminó! ¡Estamos bien! ¡Ay! ¡Todo está bien! ¡Bien! ¡Nada estar bien! ¡Casi soy golpeado por rocas de fuego! ¡Y toda esa sacudida y ruido ser mi culpa! ¿Cómo que tu culpa? ¡A la montaña humeante no gustarle los voladores! ¡La hice enfadar! ¡Es un lugar muy malo! ¡Malo! ¡Eso es tonto! Petri, tu vuela no hizo enfadar a la montaña. ¿Cómo saberlo? Empezar a volar e hizo ¡boom! ¡Dejé de volar y ya no hacer ¡boom! ¡Bum! 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 ¡Descuida! ¡Ya no volar sobre ella! ¡Ni siquiera volar cerca! Chicos, hay que movernos si queremos llegar al cañón y regresar a casa antes de la oscuridad. ¡Bum! ¡Aquí estamos! ¡Hermoso! ¡Ya entiendo por qué lo llaman el cañón de las rocas brillantes! ¡Miren esta! ¡Miren esta! ¡Y esta! ¡Y aquí hay muchas! ¡Hay tantas que no sé cuál elegir! Juntos vamos, un gran lugar a encontrar. Juntos nos vamos, a divertir y algo más. Mira alrededor. Hermosas piedras, por tuquier. Esto es diversión. Dilo, Doki. ¡Sí, sí, sí! Juntos vamos, mil aventuras a vivir. Juntos, siempre. Ojalá no tenga fin. La piedra ya encontré. ¡Es esta! ¡Es la indicada! ¡Incluso es más bonita que la que perdí! ¡Ah, es hermosísima! ¡Claro que sí! ¡Sí, sí, sí! Si solo pudiese aflojarla... Déjenme. ¡Oh! ¡Que alguien la atrape! ¡La tengo! ¡No! ¡No la tengo! Algo anda mal. ¡Ay, todo ser mi culpa! ¡La montaña humeante estará enfadada conmigo! ¡Verlo! ¡Muy enfadada! ¡Debemos salir del cañón antes de que el fuego baje por la montaña y nos corte el paso! ¡Sera, ¿qué haces? Vine hasta aquí por esta roca y no la dejaré. ¡Regresen al cañón! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Oye, regresa! ¡A un lado, lentos! ¡Nuestra única salida! ¡Estaremos a salvo ahí! ¡Deprisa, síganme! ¡Es lo que esperan! ¡Vamos, Spike! ¡Ay, cielos! ¡Ay, cielos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Vin tenerte, Ducky! ¡Ya no! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Ay! ¡No más rocas brillantes! ¡No, no, no! ¡Petri, debes ir por ayuda! ¡Vino volar más aquí! ¡Solo enfadar a la montaña! ¡Ah! ¡No puede estar más enfadada que eso! ¡Petri, tú no hiciste enfadar a la montaña! ¡Pero aunque lo hubieras hecho, aún así debes volar! ¡Contamos contigo! ¡Muy bien, Mir! ¡Eso es, Petri! ¡Tú puedes hacerlo! ¡No! ¡Mi querer estar tan seguro como ella! ¡Mi refadar a la montaña! ¡Mi refadar a la montaña! ¡Espero! ¿Ahora qué pasar? La montaña humeante es ser solo una montaña después de todo. ¡Descuiden! ¡Mi dar de prisa! ¡Sabía que podía hacerlo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora solo hay que esperar! Y cuando solo tienes que esperar, esperar es algo fácil de hacer. Sí, muy fácil de hacer. Está tan callada últimamente. Espero que los niños no estén aburridos. ¡Mami! ¿Petri? ¡No! ¡Ahora! ¡Ay! ¿Pero qué pasa, Petri? ¡Mis amigos necesitan ayuda! Soy solo yo. Está haciendo algo de calor por aquí. No solo eres tú. No solo eres tú. Odio decirlo. Pero tengo hambre. No me veas a mí cuando digas eso. No lo hagas. Yo se bufeo. ¡Ajú! 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 ¡Déjate! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Petri! ¡Abuelo! ¡Abuela! Aquí estamos, pie pequeño. Solo suban a bordo, niños, y daremos un paseo. ¡Vámonos de aquí, niños! ¡Hace cosquillas! Cuidado al bajar uno a la vez. ¡Tría! ¡Espera a ver lo que tengo! ¡Vinimos hasta acá para conseguirte una nueva roca brillante! ¡Pero! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! En verdad lo lamento, Tría. Por todo. Solo me alegra que estés a salvo, Cera. Eres mucho más importante para mí que cualquier roca brillante. Bien, hora de regresar a casa. Parece que tendremos que tomar el camino más largo. Nosotros no. Ser voladores. Y la montaña humeante es solo una montaña. El último en llegar es un polluelo podrido. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Esas frutas se ven deliciosas. Quisiera que ya cayeran de los árboles. No tendrás que esperar ni un momento, Tría. No mientras yo esté aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! Para ti, Tría. Gracias, Topsy. ¡Adultos! ¿Lo ves, Cera? Los tres cuernos podemos hacer todo lo que nos propongamos. Y también ser los mejores. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Antes del tiempo. Antes del tiempo. Hoy presentamos el gran juego de correr sobre el tronco. No creo que pueda alcanzarla. Pero lo intentaré. ¿Lo haré? Está muy alta. No, no, no. Sí puedo hacerlo. Sí puedo. No, no, ¡alto, tronco! ¡Alto, alto, alto! ¡No me caigo! ¡Estoy corriendo! ¡Vamos, tronco! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! Papá, ¿en serio crees que los tres cuernos podemos hacer todo lo que nos propongamos? ¡Claro que sí, Cera! ¡Oh, Topsy! ¡Vaya! ¡Me alegra que alguien me crea! ¡Quisiera que fuera verdad! ¡Es verdad, Cera! ¡Una tres cuernos! ¡Qué honor! Somos hoy de lo mejor, somos hoy de lo mejor, nada nos va a detener de lo que vamos a hacer. Hazlo así, lo vas a lograr, cualquier cosa tú harás, con solo observar, ¡hazlo así! Un golpe lo tiraré, y esta roca destruiré, con tus cuernos y algo así, también puedes rugir. Hazlo así, canta conmigo, ¡sí! Todo lo podemos hacer, somos de lo mejor, como yo no hay dos, lo podremos hacer. ¿Lo ves, querida Cera? Lo sé ahora, los tres cuernos podemos hacer lo que sea. ¡Miren amigos, tengo un nuevo truco! ¡Lo llamo Carrera de Tronco! Si observan con cuidado, podrán hacerlo también. Primero suben el tronco, eso es difícil. Luego se paran, como verán esta es la parte más difícil. ¡No se caigan! Hay algo más difícil después. Ahora, empiecen a correr sobre el tronco. Entre más rápido, mejor. Ahora lo hago más rápido y más rápido. ¡Corre, corre, corre! ¡Vaya! Eso parece divertido. Correr en el tronco es divertido, sí, sí, sí. Y es muy fácil aprender. ¿Puedo mostrarles cómo hacerlo? ¿Me dejan? Oye, yo lo intentaré, Ducky. No importa si me mojo un poco. ¡A un lado! ¡Lo intentaré también! ¡Inténtalo, Petri! Petri no está seguro. ¿Tú intentarlo? Oh, no. Yo no, Petri. A los cuatro patas no nos gusta tener los pies tan cerca al correr. Pero será divertido observar. ¡De acuerdo! ¡Empecemos entonces! Fue divertido mientras duró. No parece tan difícil. ¡Ve! ¡Es fácil! ¡Es tu turno! Petri no está seguro de eso. Mordelón ser corredor, yo ser volador. Entonces, si sientes que te caes, siempre puedes volar del tronco, Petri. Sí, claro. Mi poder volar. O al menos intentarlo. ¡Rendirme! Supongo que después de todo no es tan fácil. Solo debemos practicar hasta que la práctica ya no sea una práctica. Sí. Podemos llegar a ser tan buenos como Ducky. O incluso mejores. Mordelón, tú no serás mejor que yo corriendo en el tronco. No, no, no. Oigan, ¿por qué no practican? Luego, cuando todos estén listos, podremos hacer un juego y ver quién dura más corriendo. ¡Esto va a ser un juego divertido! ¡En especial cuando les gane! No cuentes tus pollos antes de que nazcan, Mordelón. De acuerdo, porque en mí voy a ganar. No, no, no. Yo ganaré una vez que me regrese en mi tronco, amigos. Hola, amigos. ¿Qué juego es este? El de la gran carrera en el tronco. Mordelón, Ruby, Petri y Ducky van a ver quién puede quedarse en el tronco más tiempo. ¡Mira cómo lo hacen! Es un juego para los dos patas, no para los cuatro patas como nosotros. Correr sobre el tronco no me parece algo tan difícil. Los tres cuernos podemos hacer lo que sea mejor que nadie. Que los dos patas o los que tienen cuatro es un hecho. Solo observen. ¡Apártense, perdedores! Déjenme mostrarles cómo lo hace un campeón de verdad. ¡Apár vine! ¡Apárоля! ¡Apár Joel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Au! ¡Mi tobillo! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Cera! ¿Qué pasó? ¡Ay, nada! Gracias por ayudarme, Spike. Puedes regresar al agua. ¡Sí! Muy bien. Dime, ¿por qué cojeas? Me resbalé de un tronco. No es nada. ¡Oh, claro que lo es! Tu tobillo está muy hinchado. Toma. Esto aliviará el dolor. Tricia, trae un poco de lodo suave y pónselo en la herida. ¡Sí! No te molestes con el lodo. Debo practicar a correr sobre el tronco. No lo creo. Estarás bien, pero necesitas no mover ese tobillo por un tiempo. coje juntas. ¿Será...? ¡No pedí un baño de lodo! ¡Esto es muy divertido! ¡Seguro que sí! Mi querer divertirme también. Alguien que se dé prisa y que caiga. Necesitamos otro tronco, Petri. Ven, Spike. ¿Tú qué opinas? ¿Podremos derribarlo? ¡Vaya! ¡Lo hiciste parecer muy fácil! ¡Muy bien! ¡Andando! ¡Petri, es todo tuyo! ¡Raslas! ¡Spike y tú deberían intentarlo, Pie Pequeño! ¡Es muy divertido! No, nosotros no. ¿Ya viste lo que le pasó a Cera? Bien, muchas gracias por ayudarme. ¿Estás segura de que tu tobillo está bien? ¡Estoy segura! ¡Es hora de ir a ganar ese juego del tronco! ¡Será muy fácil! Si es tan fácil, ¿cómo te lastimaste el tobillo? Los accidentes pasan, pero puedo manejarlo. ¡Soy una tres cuernos! Eso es lo que me temía. ¿Qué es lo que temías? Oh, nada, Topsy. Es que Cera se torció el tobillo en el lugar del agua, pero dice que ya está bien. ¡Claro que está bien! Se necesita más que un tobillo lastimado para doblegar a un tres cuernos. ¡Eso es cierto, tría! ¡Me siento bien! ¡Lista para regresar y subirme al tronco otra vez! ¡Quiero ganar! ¿Tronco? ¿Ganar? ¿De qué se trata? Mis amigos juegan a correr sobre el tronco, papá. Y yo voy a ganar. ¿Y qué es exactamente correr sobre el tronco? Bueno, tienes el tronco en el agua y luego empiezas a correr y el tronco gira mientras corres. ¡Es fácil! ¿Por qué querrías hacer algo tan tonto como eso? Para probar que los tres cuernos podemos hacer todo lo que nos propongamos y ser los mejores, ¿recuerdas? Justo como dijiste. Bueno, claro que los tres cuernos podemos hacer lo que nos propongamos, pero jamás nos proponemos hacer cosas como correr sobre un tronco. Pero, ¿tú no dijiste nada sobre eso? Dijiste que los tres cuernos podíamos hacer todo. Sí, pero eso no. Ya puedes olvidarte de jugar ese juego, Sera. Algunas cosas no son necesarias de hacer. Justo no es que sea así mi papá. Le da igual, en mi interior hay dolor, y en el exterior lo hay también. Quisiera gritar y destrozar piedras a un lado ya. Fuera de aquí estoy furiosa, no lo puedo ocultar. Y aunque yo parté y golpeé de más, parece que me siento igual como antes me sentí. Me siento mal, furiosa y más que seguirán. Solo hay una cosa que hacer. Debo probarle a todos que puedo ganar ese juego de correr sobre el tronco. ¡Bien, amigos! Empecemos el gran juego de correr sobre el tronco. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Empiecen! ¡Cielos, alto! ¡No ahogarme! Donkey, Ruby y Mordelón lo hacen muy bien. Este juego podría durar horas. ¡Alto! ¡Detendan el juego! ¡Oh! ¿Soy la única que queda de pie? ¡Ay, gané! Sí, Ducky, tú. No tan rápido. Ustedes empezaron sin mí, pero el juego no cuenta a menos que yo juegue también. Pero ¿será qué hay de tu tobillo? No deberías. Mi tobillo está bien. ¿Dónde está mi tronco? Iré a conseguir el mío. ¿Ducky no ganar? Bueno, algo así. Pero no parece. A mí no me importa. Solo es un juego. Les mostraré que no solo es un juego. Los tres cuernos. Podemos. Hacer lo que sea. Pero ¿por qué no puedo subirme a este tonto tronco? Cuidado, Zera. Te estás acercando demasiado al agua rápida. ¡Puedo manejarlo! ¡Soy una tres cuernos! ¡Oh, oh! ¡Debemos detenerla! ¡O terminará yendo a la caída rugiente! Ruby, Mordelón, Ducky, usen sus troncos y tratan de sujetar a Zera. ¡Bien! ¡Hay que ponerse en marcha! ¡Cuidado! No queremos tener que salvarlos también. ¡Corredores sobre troncosos rescate! ¡Bien pequeño! ¡Me ayudar también! ¡Muy bien, Petri! ¡Tú vigila a Zera desde el cielo! Tría, ¿has visto a Zera? No, querido. Mmm. Bueno, iré a buscarla. Si ella fue al lugar de agua a jugar ese tonto juego después de que le dije que no lo hiciera, la castigaré. Lo sé, lo sé. Vas a estar muy molesto. Recuerda, Topsy, ¿fuiste joven alguna vez? ¿En serio? Huh. ¡Ruby! ¡Ordenón! ¡Ducky! ¿No pueden darse prisa? ¡Lo haríamos si pudiésemos ir más rápido! ¡Zera! ¿Y tú por qué no intentas ir un poco más despacio? Como si no lo hubiese intentado. ¡Resiste, Zera! ¡Auxilio! 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 ¡Esa era Zera! ¡Se dirige a la caída rugiente! Entonces, ahí es donde iré. Esta roca podría bloquear el agua rápida y detener a Zera de llegar a la caída. Pero, señor Trescuernos, es muy grande. ¡Nadie puede moverla! ¡Un Trescuernos puede si se lo propone! ¡Observa! ¡Auxilio! 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 ¡Nosotros le ayudamos! ¡Muy bien, niños! ¡Ahora todos juntos! ¡Auxilio! ¡Darse prisa! ¡Casi llegar! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No, no, no! Eso estuvo muy cerca Gracias, amigos Lamento haberte desobedecido, papá ¡Eso espero, Sera! Me alegra tanto que estés bien No terminamos nuestro juego, Sera ¿Aún quieres jugar? No, gracias Creo que Sera aprendió la lección ¿Lección? No tengo nada que probar Después de todo, me quedé en mi tronco todo el tiempo en el agua ¡Lo hice a propósito! ¿Estás segura que el atajo es por aquí? Sí Mira, ahí está ¿Ese es el atajo? Conozco un atajo cuando veo uno Sera, ¿no crees que esto sea un atajo? ¡Este sí que fue un atajo! Bueno, al menos yo ¡Oye! ¡Mira! ¡Creo que conozco esa manada! ¡Yo también! ¡Es Ali! ¡Ali regresó! ¡Vamos a verla! Quisiera que tuviéramos un atajo Lo que veo es un día más Lo que veo es un día más Aprende a brillar con un nuevo sol Aprende a brillar con un nuevo sol Ven y sígueme Justo al tiempo para seguir Parece ir hacia su hogar A la tierra antes del tiempo Antes del tiempo Hoy presentamos El falso cuello largo valiente ¡Ali! ¡Allá está! ¡Ali! ¡Pie pequeño! ¡Cera! ¡Ali, me alegra que regresaras! Te extrañé muchísimo Yo también te extrañé, Ali Ha pasado tiempo Así es ¿Y bien? ¿Cómo has estado? ¿Quieres jugar a salpicar? ¿A ocultarse? ¿A la semilla puntiaguda? Solo dilo y jugaremos ¿Cierto o falso? ¡Cierto! ¡Ven! ¡Ali! ¡Ali! ¡Oye, Ali! ¿No vendrás? ¡Oye, Ali! De hecho Tengo un nuevo amigo con quien jugar No hay problema ¿Puede venir también? No creo que Red quiera ¿No quiere jugar? ¿Quién es ese tal Red? ¡Yo soy Red! Pues yo soy Cera Y él es Pie Pequeño Somos viejos amigos de Ali Diles Red es muy valiente Pero no quiere jugar con niños que no conoce Eso no suena muy valiente ¿Oh, sí, Cuello Pequeño? Me llamo Pie Pequeño Pues yo soy Red, el valiente Héroe de la manada Terror de los diente afilado ¿Héroe de la manada? Terror de los diente afilado Los únicos que hemos visto No le temen a las rocas voladoras Sacudidas de tierra O montañas humeantes Y mucho menos a cuellos pequeños Pues ellos me temen Cuéntales tus aventuras, Red Bueno, mientras ustedes han vivido aquí a salvo todo el tiempo Yo he estado en el misterioso más allá Protegiendo a mi manada Retrocedan Yo me encargo de estos Se asustaron con esas rocas voladoras Bien, en otra ocasión la manada estaba siendo perseguida ¡Sigan sin mí! ¡No dejaré que los lastimen! ¡No! ¡Ay! ¡Esa estuvo cerca! ¡Vaya persecución! Lo sé Y luego hubo una vez que usé mi cola para construir una montaña de rocas Que los diente afilado no podían trepar ¡No hay comida para ustedes! Ya están a salvo ¡Vámonos! Chicos No han escuchado nada aún Ya fue suficiente Ya escuchamos mucho Oye, Ali ¿Y estabas con Red cuando alguna de esas cosas pasó? Ah No Pasó antes de que nuestras manadas se unieran ¿Y en verdad crees que él construyó una montaña de rocas con su cola? ¿Mientras lo perseguían los diente afilado? Ah, bueno Esa montaña de rocas ya casi estaba construida Pero yo terminé la cima ¡Ven! Él terminó la cima ¿De una montaña? Eso es muy difícil de creer Estás molesto porque no puedes derribar árboles con tu cola ¡Oh! Vámonos, Hera Supongo que ya no somos tan valientes para jugar con Ali ¿Quieres jugar rescate? Ah Está bien No puedo creer que Ali crea esas locas historias Éramos sus amigos Justo no es Él no es buen amigo Ya lo sé Todo lo que dice es falso Red mintiéndole está Red dice que asusta al diente afilado No puede ser si no se ha acercado a ninguno Te apuesto que corrió y se asustó Y aunque sus historias falsas son Tenemos que convencer A Ali de la verdad La engañará Nos creerá Piensa en un plan Y luego Él dijo que construyó una montaña con su cola Red ser valiente Yo querer conocerlo No, Petri Red inventa cosas y convenció a Ali de que dice la verdad Ali cree que él es muy valiente Y no lo es Eso me molesta mucho Yo estoy furioso Bueno, entre más enfadados, menos felices ¿Y qué haremos? No lo sé, Petri Pero debemos mostrarle a Ali la verdad Sí Supongo que podríamos intentar decirle a Ali que Red está inventando cosas Pero, ¿y qué tal si ella no les cree? ¿Es Red golpearte con su cola? Necesitamos mostrarle a Ali que Red no es tan valiente como dice Sí Me gustaría ver lo que Red haría si un diente afilado de verdad viniera Hey, aguarden ¿Y si en verdad lo enfrentamos con un real diente afilado? ¿Quieres traer a un real diente afilado al Gran Valle? Ah, no sé si ese plan sea tan buen plan Mi plan es usar a un diente afilado que ya está aquí A ver, ¿un diente afilado en el Gran Valle? Sí, y está frente a nosotros ¿Te refieres a mí? Pero Mordelón es bueno Sí, 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 bueno Nosotros sabemos que Mordelón lo es Pero no sabes eso hasta que lo conoces Y Ali y Red aún no conocen a Mordelón Cierto Bien, esto es lo que haremos Mordelón nos perseguirá fingiendo que es un malvado diente afilado Luego Pie Pequeño le pide a Red que lo ayude a salvar a todos Y cuando Red se asuste Ali sabrá que él estaba inventando todas esas historias Ven, si todos actuamos bien funcionará Yo puedo fingir estar asustada Sí, sí, sí Ay, mi ser bueno para asustarme No estoy seguro de esto Anímate Pie Pequeño, es un gran plan ¿Qué es lo que podría salir mal? ¿Qué opinas tú, Mordelón? Me parece muy divertido En tanto nadie salga lastimado Nadie saldrá lastimado Únicamente fingiremos Entonces parece que estaré fingiendo tener amigos para la cena Cenar, amigos Piensa que es cenar, amigos Sopa de tres cuernos querrá O a mi cocinar Sería curioso alguien masticar Eso no muy agradable será El cenar, amigos Cenar, amigos No quiero cenar, amigos No quiero ser Spike a la sal O hígado de Doc ¿Sabrá bien Red? Sabrás que suerte no será El cenar, amigos Cenar, amigos Cenar, amigos Cenar a mis amigos Pie Pequeño, ¿ahora qué dices? Tal vez Eso le mostrará a Ali Que Red no es tan valiente Está bien Hagámoslo ¿Listos? Y... ¡Ahora! Por favor, chicos Se supone que están asustados Y tú Se supone que eres aterrador Amigos, sean serios Otra vez Estar hambriento Mi tener mucho miedo Y yo Tengo mucho más miedo Necesitamos a alguien Que nos salve Perfecto Ahora corre y párate Justo cerca de mí, Pie Pequeño ¡No, no, no! ¡Intentémoslo una vez más! ¡Ah! Estar hambriento Mi tener mucho miedo Y yo Tengo mucho más miedo ¡Necesitamos a alguien Que nos salve! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, Red! ¡Ayúdame a salvarlos! ¡Perfecto! ¡Hora de la función! ¡Hora de mostrarle a Ali Lo que es Red en verdad! ¡Vamos, juguemos rescate! ¿Otra vez? ¿Podemos jugar a salpicar? ¿O a la semilla puntiaguda? ¿O a correr y ocultarse? ¡Rescate! ¡Grita auxilio! ¿Te oíste diferente? ¡No fui yo! ¡Fue alguien que sí necesita ayuda! ¡Lánzate al rescate! ¡Auxilio! ¡No me voy a estar hambriento! ¡Mi tener mucho miedo! ¡Y yo tengo mucho más miedo! ¡Necesitamos a alguien que nos salve! ¿Quién los persigue? ¿Quién? ¿Quién está hambriento? ¡El monstruo! ¡Un diente afilado! ¿Qué estás esperando? ¡Sálvalos, Red! ¡Red! ¡Debemos salvarlos a todos! ¡Salvan sus dedes! ¡Yo me largo de aquí! ¡Aaah! 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 ¿Qué sucede? Queríamos mostrarte que ese Red no era tan valiente como decía. Así es que inventé este plan. Pero, ¿ese diente afilado, ¿de dónde salió? Oh, disculpa, Ali. Te presento a Mordelón. ¡Hola, Ali! Disculpa si te asusté. ¡Aaah! ¿Son amigos de un diente afilado? Oh, sí, 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 sí. Mordelón y Ruby viven en las cavernas secretas. Es una larga historia. Pero una cosa es segura. Nosotros no tememos jugar con Mordelón. ¿Y qué opinas? ¿Juegas con nosotros? Pues claro. Supongo que Red no es tan valiente como decía. ¿Y a dónde se iría? ¡Ese es! ¡Ahí está él! Debemos expulsar a este malvado diente afilado del gran valle. ¡Ah! Debemos salvar a Mordelón. Pero no podemos detener a esa manada. ¡Oh, no, no, no! Debemos intentarlo. Petri, vuela y vea dónde están. ¡Ah! 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 ¡Está escapando! ¡Ya es todo nuestro! ¡Ah! 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 ¡A lloverlo! ¡Estar muy cerca de aquí! ¡Muy bien! ¡Andando! ¡A lloverlo! ¡Ay! ¡Por favor! ¡No me lastimen! ¿Un diente afilado que habla? Nunca había visto tal cosa. ¿Cómo es posible un diente afilado que habla? ¡Es un diente afilado! ¿Qué importa si habla? ¡Desagámonos de él! Supongo que debemos. ¡Anciana! ¡Espera! ¡Mordelón es nuestro amigo! ¡Él vive aquí! ¡Y nunca nos lastimaría a ninguno! Él te estaba persiguiendo y tú pedías auxilio. Querían mostrarme que todas las historias de Red eran inventadas. ¿Historias? ¿Qué historias? Él decía que salvó a su manada de muchos dientes afilados antes de conocerlos. Red, ven acá. ¡Sí! ¿Tú inventaste historias para engañar a estos niños? ¡Oh! 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 ¡Dile la verdad, Red! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Lo siento! Pequeños, esto es muy serio. ¿Ven lo que pasa cuando tratan de engañarse uno al otro? Sí. Eso creo. Tal vez querían que pareciera broma, pero un ataque de un diente afilado no es de risa. Todos en verdad lo lamentamos, anciana. ¿Y en cuanto a ti, pequeño? Ah... ¡Sí! No sé cómo te convertiste en amigo de tantos aquí en el Gran Valle, pero creo que es bueno. ¡Cuellos largos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Podemos jugar ahora! ¡Podemos! ¡Podemos! Vino a querer jugar, a perseguir. Estoy muy cansado para hacerlo. Oye, Red. ¿Quieres jugar? Pero... inventé todas mis aventuras. Eso no significa que no podamos tener nuevas aventuras. ¡Vamos, Red! ¿Qué esperamos? ¡Ay! ¡Ustedes son los mejores! ¡Muy bien, Spike! ¡Te toca! ¡Si,O,O,O,O,O,O! ¡Ah, po,O,O! ¡Ah, po,O,O! ¡Ah! ¡Ah, po,O,O,O! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!